¡Foto sí o foto no! Hoy tenemos un directo muy especial porque hoy se estrena Loki ¡Uy! Muchas gracias, tengo aquí un ayudante increíble, Virito, muchas gracias por estar aquí conmigo Hoy se estrena Loki temporada 2 en Disney Plus pero antes de eso tenemos que desbloquear una llave, ¿cómo se desbloquea esa llave? Haciendo preguntas y hablando un poco con la gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Hay como muchos ojos mirándonos ahora mismo, ¿no? Es muy fácil, te lo prometo Es un reto que se llama Verdad o Loki Significa que tienes que decir de las preguntas que te voy a lanzar ¿Cuál es Loki? O sea, que es el engaño, la mentira, ¿sabéis? Si lo consigues te hago un regalo ¿Te viste la primera temporada? Me vi la primera temporada ¿Y cuál es tu personaje favorito? Ya aprovechando preguntas Yo diría que Sylvie A pesar de que tengo aquí a Miss Minutes pero es que este personaje no es el más encantador de la serie Tengo una pregunta que se supone que es difícil pero es sobre Miss Minutes ¿Cuál es la función principal de Miss Minutes? Marcar la hora Ser una mascota virtual Ser un asistente virtual O guiar a las variantes dentro de la AVT La última ¡Espectacular! Bien, bien, bien Pues tengo un regalazo para ti Y tengo un Funko de Loki ¿Te mola? Me veo súper bien porque aparte me acabo de mudar a Madrid Joder, pues este mola De colección está muy guay Me flipa Muchísimas gracias ¿Qué os pareció la primera temporada? ¿Y qué esperáis de la segunda temporada? Por mi parte fue una locura Yo creo que es lo mejor que ha hecho en series Marvel y espero que no supere sino que aplaste la primera La segunda temporada sinceramente espero que si acabamos muy rayados con la primera que con esta es que acabamos en un sofá con clines y psicólogos Yo quiero más química entre Mobius y Loki, sin duda Yo quiero variantes porque todo vale O sea, en el mundo de Loki todo vale Te voy a hacer una pregunta Supongo que difícil Que para ti no será nada difícil, ¿vale? ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Owen Wilson en la serie de Loki? Mobius Es que no le ha hecho falta ni que se lo diga Nada, otro regalito por aquí Aquí lo tenéis chicos Muchísimas gracias Vamos allá La última La última, ¿verdad? Pues otro funquito por aquí, me han dicho ¿Quién se lo va a quedar así como información? Los dos, se comparten Me encanta, comparten, comparten cosas Pues muchas gracias chicos, muy amables de verdad Bueno, 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 qué locura Hola, ¿cómo te llamas? Carla Me encanta la camiseta Gracias Qué locura Y el bolso también está muy bonito Pero la camiseta es una locura ¿Qué tal jefe? ¿Cómo te llamas? David David, encantado Quiero preguntar, ¿qué es lo más Loki que habéis hecho? Liarlo en el trabajo y disfrazarlo como algo que había que hacer Y que si no me felicitasen Y fue como, uy, enhorabuena por haber descubierto esto que no lo sabíamos ¿Eres hacker? Eh, no, pero como si lo fuera ¿Cómo os llamáis? Bárbara y María Bárbara y María Os voy a hacer una pregunta sobre Loki Pero antes de eso me tenéis que contar Momento más especial de la primera temporada de Loki El que más os ha gustado A mí me gustó mucho cuando están Loki y chico con la chica Ahí en ese momento que están compartiendo así sentados y tal Me pareció muy bonito ¿En qué capítulo fue eso? Último, último penúltimo Hostia, así que se lo sabe Pensaba que le iba a pillar Pues nada, habrá que haceros una pregunta difícil Entonces, os la habéis ganado Vemos como Loki siente un apego especial por Silvi Pero ella no lo ve claro ¿Por qué Silvi no cree que fue su relación? Ah, son primos Son variantes de Loki No es BTS Army Son del horóscopo incompatible Son variantes de Loki Oye, qué guapa la chapa de Loki ¿Dónde dan esto? La he hecho yo en casa Pues he visto a otra persona con otra parecida Recida, pero no igual Vale No es lo mismo ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo os llamáis? Loki Vale Ya está, o sea, son... Había alguna duda No, no, pido perdón Pido perdón Loki y... Yo no he llegado a Loki Me quedo como en Silvi y Loki Ahí una mezclita Vale, un mix Esta pregunta es interesante Cuidado con esta pregunta ¿Vosotros la sabréis 100%? ¿Es capaz Loki de levantar el martillo de Thor? Las opciones son Sí, no, sí Pero con un conjuro Solo si se transforma en Thor Se supone que esta es fácil Pero yo la veo complicadilla, ¿eh? Con estas opciones yo te diría que no Con estas opciones Necesito que me digas ¿En qué contexto sí podría levantarlo? O sea, ¿existe un contexto en el que sí podría? Contexto en el que Loki se reencarnó En una versión joven de él Sigue evolucionando Y digamos que se redimió un poquito Con Bruja Escarlata de por medio Llegó a levantar el martillo Muchísimas gracias por participar Muchas gracias Espero que lo disfrutéis mucho No sé si tenéis Funkos de normal Pero este me parece brutal Pero tienes 18 Enséñame el DNI Pero no se lo enseñes No se lo enseñes a media España, por favor Ahora déjame ver tu tarjeta de crédito Y los últimos tres dígitos Entonces no se puede participar así, de verdad ¿Cómo te llamas? Laura Laura, encantado Me has dicho que tienes 23 años ¿A qué te dedicas? Estudio Magisterio ¿Y qué tal se te está dando? Muy bien Muy bien, joder Me encanta que me digan que muy bien Qué guay ¿Cuál es el nombre de uno de los grandes villanos De la temporada 2 de Loki? Thanos, Kang, Ultron o Ela Me la voy a jugar mucho con Thanos No es Thanos Voy a hacer cambio directo Voy a hacer cambio directo Veníos para aquí Veníos a las tres Veníos a las tres Yo necesito explicación de cómo no te la has sabido Porque me la vi justo cuando salió La excusa, la excusa clásica No, pero es real, es real Es que fue hace tiempo Es real No os voy a hacer otra pregunta Pero os voy a pedir que me digáis El momento más loqui que hayáis tenido las tres Yo creo que el momento más loqui siendo tatuadora que yo he tenido Fue cuando me vino un chaval A tatuarse el emoticono del pollito Saliendo del huevo En el culo porque había tenido una apuesta ¿Qué crees que opinaría René Cetoceta sobre ese tatuaje? No le gustaría No le gustaría mucho, ¿no? No le gustaría O se lo haría y lo usaría un blackout A lo mejor si se lo hace boca abajo Sí que le gusta Si se lo hace al revés le gusta Le acabas de joder la vida Pues nada Funquitos para las tres, ¿eh? Aquí lo tenéis, chicas Encantado Muchísimas gracias a vosotras Chao Yo diría que dentro de muy poco Podremos tener viaje en el tiempo Pero necesito a alguien que sea muy, muy, muy fan de lo que antes Porque voy a repartir un regalo especial Es un disfraz de Loki para alguien que no lo tuviera y que fuera muy fan Yo creo que tú que tienes un tatuaje que es bastante loco Tenemos un tatu de Loki que está guapísima, por cierto Pero como yo confío que me responderás correctamente a la pregunta Te lo puedes poner ya Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se... ¿Eh? ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué locura, qué locura! Ahora sí, ahora sí estás preparada para ver la segunda temporada Sí Esta es la pregunta más difícil de todas ¿Quién es el actor que interpreta a Loki? Tom Hiller, Tom? Increíble Quiero que me digáis cuál es el momento que más os emocionó de la primera temporada Vi de la primera que Loki por fin haya encontrado como un grupo de amigos que no le juzga Y en el que puede crecer muy a gustito y muy cómodo Sí Desde hace tiempo Lo que pasa es que ya está, tienes un momento malo como todo el mundo y ya está ¿Qué os gustaría que pasara en la segunda? Que siga haciendo amigos Que siga haciendo amigos Y nada, hay que ser muy feliz Sí, ya sabéis, para la temporada 3, que Loki haga amigos y ya estáis, acaba la temporada 3 y lo tenemos Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece esto que acabamos de desbloquear? Esto es una locura Guapísimo Digno de Loki, eh, o sea ¿Cómo de fan sois de Loki? Mira, esta mujer, yo tío del otro lado ¡Hostia! Conocimos a la acción en Londres, fuimos a verle ¿Cómo deciste a Tom Hiddleston? Sí Hemos una foto con Loki ¿Qué tal es en persona? Es majísimo Es que es más reíble Es más majo que yo en persona Tampoco más de eso, ya no sabemos Tampoco tanto, pero más o menos, ¿no? Sí, sí Me gustó mucho esta pregunta y quiero repetirla ¿Es capaz Loki de levantar el martillo de Thor? Y os doy las opciones A. Sí B. No C. Sí, pero con un conjuro Y D. Solo si se transforma en Thor Si con un conjuro es el dios del engaño Debería poder engañar con el conjuro ¿Estáis seguras de esa respuesta? Sí Sí, 100% Yo digo que no estáis seguras de esa respuesta Y deberíais cambiar Yo creo que... 100% Sí No nos engañas ¿No quieres engañar? No, yo no soy Loki No, pero no No tengo los cuernos puestos todavía No pasa nada Que yo sepa Yo creo que deberíais cambiarla, eh Sí Por si acaso Vale ¿Pero porque quieres dejarme bien o por qué? Que la cambie La B La B ¡Correcto! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Correcto! Chicas, aquí lo tenéis Muchas gracias Encantado ¿Cuántos burpees sin salto podrías hacer? ¿Cuántos burpees sin salto? Lo que se hace es que haces con salto siempre Pero Yados dice que no No estamos de acuerdo Millones, hombre Sí, yo lo veo A una mano, claro Os voy a hacer la última pregunta Para desbloquear la llave Para viajar en el tiempo Con esta pregunta Vamos a desbloquear la llave Y viajamos en el tiempo Y vamos a tener Una cosa muy especial Que creo que os va a gustar A todos muchísimo Así que De las variantes de Loki Que vemos en la temporada 1 Aparece uno Que es un animal ¿De qué animal se trata? ¡El Socorrino! Nada, nada, increíble Muchísimas gracias Por participar Pues nada, chicos Llegó el momento De activar El viaje en el tiempo Gracias a todos los que me han ayudado A desbloquearlo Vaya llavero más guapo Espero poder quedármelo Metemos la llave Giramos ¡Pum! Ahora sí 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Qué locura! Gracias a toda la gente Que ha habido aquí Que ha sido una locura Nudo Corillo Gracias, chicos De verdad, gracias a todos Fotos sí o fotos no Fotos sí Ahora hacemos fotos Os quiero mucho Muchas gracias Por estar en directo Guapo tú Gracias a mi equipo Que ha sido increíble aquí Full 4K Gracias a Disney Por esta oportunidad increíble Espero que disfrutéis mucho De la segunda temporada De Loki En Disney Plus Nos vemos Y chao, chao, chao Chao, chao ¡Fotos sí!